Hola, muy buenos días, aquí Manon 6 comentando otra partidica de nuestra serie de Minecraft definitiva, con mi amigo Aaron, me subió aquí al árbol más alto que estaba aquí cerca de mi casa, para presentarlo, y ahora como bajo, hace un salto de muerte, me está viendo, que ahora me voy a saltar, ¿llegaré o no llegaré? ¿Dónde está él? ¡Que me veas! ¿Por qué lo hago yo solo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No he muerto! Mierda. Eh, empieza bien el día, eh. Sí, sí. Ah, sí. Porque me he chocado, no sé. Habían ramas de otro árbol por el medio, me he chocado. Muy bien. A ver si está mi cola. ¿Sabes si hay roca? ¿Dónde? Sí, no. Para hacer un poco de... sí hay. ¿De qué? Un poco de suelo, Hacho. ¿Suelo? Sí. Está en nuestra casa. Un buen solo de ser percibicia. Hay que ir a la mina también, que aproveje. Bueno. ¿Qué hacemos primero? Pues yo voy a terminar Ya que me he puesto A lo de la entrada Voy a terminar A lo de la entrada ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? Bloque no por la escalera O bloque normal Porque me gusta más así Pero es que cuando llueve Se va a quedar aquí el agua Tanca No me he puesto por el Ah, vale No me he puesto por el Y ahora como subo yo aquí arriba Hay que saltar Vamos a poner aquí otra escalera para subir Y directamente voy a saltar ahora Es que ahora te va a joder eso ¿Ves? ¿Ves? Con aquí un bloque normal Aquí Un bloque de piedra normal Es que no tengo ¿Qué has hecho con la piedra? Pues convertirla en losa Toda Toda no Pues eso Toda Sí, la he hecho toda Bueno, pues vamos a la mina Dios, tenemos una lana negra Vamos progresando ¿Tenemos algún día en nuestras camas? Aún ¿Y yo algún día tendré mi gato? Si es de noche ¿Ya? Sí Pues vaya ¿Entonces qué hacemos? Pues no sé Vamos de exploración Bueno ¿Para la puerta está ahí? ¿Para dónde ha más? ¿Para aquí? Pues Recto ¿Para dónde sale el sol? Sí ¿Para dónde sale el sol? ¿Para dónde sale por ahí? ¿Para dónde entra el sol? En poniente Buen sistema De la invasión Se va asaltando Hostia, cerdo Voy a matar a la cerda Sí Sí, porque Bueno, yo tengo comida Porque Tengo aquí 10 pescados Por si veo un ocelote Vamos Ese se viene conmigo ¿Qué es eso de ahí? Ahí Eso sí Yo ¿Dónde sigo? ¿Dónde estás? Oh ya Ya digo Ya digo Fumbi Vale Ahí está Hay dos Uy Hay dos piedras Levitando ahí Dos trozos de tierra Sí Es la física Minecraft Es buena Sí Se parece Tres creepers Cuatro creepers ¿Dónde estás? ¿Quién da más? Viene por mí Me está mirando No te vayas Vamos por aquí Que es de instalación Yo no sé dónde estás Mira para atrás Au Por eso no ha sonado Para atrás Hasta delante Que se para Para ti lo que era De que he quedado delante Cuidado que viene Que viene Muere Muere Muy bien Hay que quedar agua Vale Has quedado el agua Voy a coger por lo menos La tierra Si es posible Para algo después Y la roca Qué fiesta Sígueme Sígueme Ostras Que te siga Dice Putos legolas Y el creeper este Ese es un regalo Me ha chichado un chivo Misión fallida Voy a la casa por carne Algo que come ahí Salimos de Yo también Ya tengo Me quedan solo tres A mí tres burlitas Y a mí Ah La mato La mato Corre anda Que nos revienta Vale Me va a reventar Joder Un enderman Como odio a esos tíos De mirarlo De mirarlo A ver Va a morir Si lo miro una vez También Oh dios Vale vale Me ha mirado Me ha mirado Me está mirando Lo oigo Un creeper Un creeper Un chivo Lo que me faltaba Con un corazón Me he puesto alquero Contra alquero Hostia De repente he visto En la noche Dos puntos lilas Miro para allá Era un enderman Le he mirado a la hoja No se me está acá No me vuelvo a levantar La mirada No, es que lo mire Un creeper Un creeper Dentro de la Hostia Si te estoy diciendo Hostia Medio corazón Tengo medio corazón Yo un y medio Oigo un enderman Pero no lo veo Es que tengo No Lo peor es que tengo Medio corazón Y un murdito Y yo Cuando me quede sin murlo Muero Toma, toma Comete un pescado que sea Está crudo Porque los tengo para mi gato Vale, vale Ya tengo Vamos para casa Ya saldremos de día Bueno Comida ¿Dónde hay comida? Aquí En el horno En el horno hay No O sea, que le voy a hacer Carne podrida Hay pescado Hay pescado Vale Come Por Dios, come No hay En el derecho ¿Qué se está haciendo? Pero dámelo a mí Que me queda Que me queda A comer pescado No, no Ahí ya está Ahí lo tienen Ya Come Vale Bueno Bueno, sale de día ¿Vas a dejarme con las chuletas? Sí, sí Te he dejado Tienes que matar cerdos también Cuando me encuentres Yo no mato cerdos Yo pesco pescado Y ya está O coge algo trigo Y hacemos una granja De... De esto ¿De qué? De algo De cerdo Aunque sea Para matarlo Espérate, si hay trigo, tío Si hay trigo Que está... Claro, claro Que hay trigo Si hay montón Pues si Eso, hace comida Ya hace pan, tío Pero, por eso ¿Y dónde está el trigo? ¿Más que 64? Sí, tío Es que no has visto Si está ya casi Otra vez crecido El... Vale, tú ves Hay 12 64 Y uno de 19 ¿Cómo queda? Hay otro ¿Hay más trigo? Para mí Coge tu Coge tu Trae Que haga pan Para ti ¿Tú tienes los stacks De trigo En tu inventario? ¿Los qué? Los stacks De trigo ¿Los tienes tú? El trigo Si lo tienes tú Este es mi cuarto No sé, tío No te lo digo No te lo digo Te estoy viendo muy flojo La verdad El trigo ¿Lo tienes tú O lo tengo yo? El trigo Está en el baúl Vale Entonces lo tengo yo Todo lo que hay Ven pa' Cagate de pa' Bendigo Hostia, sí que me has dado Ah, sí Ah, ya salimos No me voy a buscar No me voy a dejar No sé cuánto queda La verdad Es que no hay nada Voy al tejado Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Al tejado Futuro piso de arriba Oye, mira ¿Quién tenemos? Sal ¿Dónde? En la zona de árboles Joder, tío Nos lo va a reventar todo No, porque lo voy a matar Ahora ven Ven pa'cá Aléjalo Sí Y se pone Venga Y se pone al lado de la baile ¿Dónde vas? Pero déjame en paz Vete pa' la izquierda Vete pa' la izquierda Has dejado la puerta de la casa abierta Se ha metido dentro Mentira ¿Mentira? Vale, sí Verdad Da igual, lo saco Lo saco Sí va a sacar, sí Ahora venga A ver que reconstruya la casa Lo ha matado ¿Lo han matado? Sí, sí Tengo un arco Quiero recordar Aquí había Ahí he plantado una seta antes Vale Para su existencia Ahí hay resina ¿Cuántas? ¿Cuántas? Huecos has dejado en el otro lado ¿En qué lado? En el lado que has hecho Las caderas de esa fallida Tres Cuatro Bien Ya está Haciendo la idea La luna se está yendo Solo está saliendo Enseguida partiremos Yo quiero una madura ¿Tienes tus flechas? Hay huevos maíre ¿Cómo se hacen las flechas? No tenemos Tenemos cuero Madera Esto lo he plantado ¿Estás preparado? Enseguida partiremos de viaje Está Vale vale cuando pueda hablar bueno partimos a la guerra que cuando pueda desmutease desmuteo del micro pero que no te oigo bien eh que cuando pueda desmutease el muteo del micro ya ya es que se me olvida y todo eso como te hizo y vamos por aqui no? si por aqui por donde hemos ido antes que casi nos matan y todo eso ah vale y acercate el micro a la boca porque si si lo tengo pegado lo que pasa es que no se como hacer para que me digas tu mas fuerte es muy buenos los cascos pero el micro es una mierda porque vas con la sala marcando sendero ostia no deja punto la casa ehh pues da igual si yo creo que sabemos donde esta no? ah si bueno yo he venido en busca de mi ojerote que por aqui voy a encontrarlos mucho pero bueno cerda cerda acuérdate me has dado a todos los cerdos que me amas el holocausto el holocausto de los cerdos habría que llevarse alguno para para la granja y eso ehh de cuando volvamos otro episodio no? nooo no se te has perdido estoy donde hay muchos arboles en el minimapa al lado de ahora de donde hay muchas ovejas donde? aqui voy 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 carbón madre mía yo beso oh dios yo mato a la oveja mientras que tu picas con sendero el poder tendremos camas solo hay 4 y en total tenemos 5 alguno se quedara sin camas muere muere ahora no es que me den 2 1 una nomada ah recicero muere 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 ufufu siento decirte que en total tenemos cuatro aqui y una en la casa tenemos otra en total son cinco algunos se quedarán sin camas falta alguna no? si alguno se quedara sin camas no eso has.... ahora que en contra Mira, he encontrado hierro No, no es hierro, no sé lo que es Es naranja Espérate, lo pico yo, es copper Ah, ah, mierda Eh, soy tonto, soy muy tonto Eh Esto como era Esto o como esto Espera No me acuerdo con lo que me seguían las vacas Las vacas con trigo ¿Con trigo? Tengo trigo, pero no Ahora sí En el fondo de Ah, vaca Vale Me llevo dos vacas para la casa ¿Pero ya te vas? No Es que no sé qué hacer Yo quiero hacerme la cama ¿Has encontrado alguna otra? ¿Y los cerdos con qué se atraen? Yo qué sé, tío ¿Con manzana? Vamos, joder Yo creo que las vacas también dan comida, así que Comida no darán cuero Darán cuero y comida Ah, mal, mal Acabo Vamos a seguir ahora buscando a ver si encontramos algo más A una oveja más Yo quiero un ocelote, joder Petróleo ¿Para qué sirve petróleo? Petróleo, pues un fuente de energía Ah, hierro, hierro, perfecto He encontrado uno de coper Pero no sé lo que sirve ¿Dónde está? Lo llevo en la... En la vista En la... En el inventario Vale Vale, he encontrado Ya llevo tres de... ¿Qué ha pasado aquí? Está todo juro Tu sabrás Tu sabrás Qué gracia, ¿no? Mira, qué mayor Me estoy ahogando Te voy a ahogar Me estás dando Mentira ¿Va a salir de ahí ya o qué? Vale, vale Ya está, salido Tapa este agua, joder No puedo Este Vale Quiero coger esto que había aquí Pues está tapando Tapando ¿Qué ha sido eso? Eso porque no has comido Ah, vale Pues esa ¡Eh! Falso En busca de En busca de una hueja Pa' mi cama Quita la vaca Pero por ahí hemos venido ¿No? O sea, no me acuerdo Pues no sé por dónde hemos venido Vale ¿Solo hay cerdos? ¿Solo hay cerdos? Parece ser Y pulpos Bueno, sí Eso siempre Sí, sí Puente a buscarlo después Ha encontrado Un pulpo Ah, se me ha caído Una manada de cerdos Y uno pequeño ¡Oh! ¡Dios! Te veo, ya lo dejo Aquí hay fauna Aquí hay fauna Pero lo que... Pero fauna O sea Aquí hay de todo Ven pa' mi Correa 33, 31 Hay de todo Te vas a poder hacer Una cama Ole Una Y si queremos invitar Otra 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 también Dios, pero que está Ahí Hostia Hay de todo Ah, mira pulpo Está a mí ¿Dónde está? Llegando Si te veía Correa a lo lejos Está Está Muy bien ¿Qué haces? ¿A qué estás aquí? ¿Qué? ¿Una oveja negra? Matemos No dejamos Tintre con vida Espérate No había una forma De quitarle la lana A las ovejas Sí Pero necesitamos hierro Y ya Si lana A ver Lana Es lo primero que necesitas Y lo último que ves después O sea Solo te sirve a las camas Para nada más Sí Para hacer tontería Cuando tienes camas Ya no te sirve a parar ¡Muere, oveja! ¡Muere! Que no quede nada con vida Mira al cerdo ese que no mira Hostia Se me ha acabado la espada Al final solo hemos buscado ovejas No hemos ido ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El qué? Esto Voy Eso es agua ¿Pero por qué? ¿Por qué sale del suelo? Porque era un geser Puede decir algo Puede decir algo Puede decir algo ¡Buena! Aqualandia Esto ya no va a parar de salir Vamos a tirarnos ¡Viva! La para Supone Mierda Hay que arrarlo entero Hostia Más ovejas Ahora salí No Muere Ahora vamos a sobrar Pues Ya está Ya para salir Bueno Yo voy a volver ya a casa Porque como no sabemos dónde está Va a haber que ir volviendo Sí, sí Que después Yo voy a tirar para abajo Pues hace noche Bueno Hemos casi ido Claro Lo que buscábamos Mira Ya le hay ovejas por todos lados ¿Sabes? Puto juego de mierda Es un asco A ver ¿Dónde estás? Veo tu pilar este Eh, yo te veo Salta Salto No te veo Sí, te he visto Yo estoy volviendo a casa No te veo Ve hacia el pilar Ah, ya te veo Se está haciendo de noche Sí Y muy rápido Vamos rápido Sí, lo siento Pero tú llevas espada Yo no No quiero que me pille De noche ¿Se te ha roto? Sí Sí, me he matado Todo lo que he podido matar Ostras Se está oscureciendo ¿Dónde estaba la casa? No lo sé, tío Tuve resto Esto por aquí no era Era por aquí Seguro Madre mía Vamos a ir a la zona esa Que habían 400 Esqueletos Y Madre mía Esto me suena Esto me suena Es por aquí, ¿eh? Ahí veo la casa al final A lo lejos No, verdad Habíamos cruzado un río Por fin Sí, la veo La veo Salta Bien Por aquí, por el fondo del mar Sí, la mejor No te ve a nadie Si aún no hay nadie Se acaba de noche Ah, vale Entonces, salud Sí, lo pego es luego ya Sí, pero esta noche dormiremos Ya ves Yo estoy en la casa Cierra ahora No voy a ser que se meta Dos gripes Dios 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 Te hago yo también la tuya Toma Tengo aquí lana Lana Un pollo Cinco rocas Bueno Esto Voy a meterlo aquí A ver mi cuarto Carbón Copper Una cama Ternera cruda Ah, sí También la carne Chuleta de cerdo cruda Te estoy esperando Pollo Pluma Flor Semillas Roca Ya está Espérate A ver Mier ¿Dónde estás? En mi cama En mi cuarto Ah, ahí Y este es el mío Roca Ahí No, aquí no Aquí Acuérdate Ya está Te experimentas que duerme Sí Dale Oh, me he acostado Hasta que yo no me acueste No te acuerdas A mí Eh, me acueste Ya me acueste Ya me acueste Ya me acueste No sé cuántos días sin dormir A ver que por aquí Hostia, tenemos esto lleno Pero lleno A ver Horno A ver Aquí hay la mina Aquí hay la mina Ah Bueno, sí Cierto Vamos Voy a despedirme el episodio Que damos ya Tiempo ¿Para mucho tiempo? Ah, te lo después te lo digo A ver 26 minutos Bueno, llevamos 26 minutos Está bastante bien Si quieres Seguiremos Sí El próximo día Sí Que nos haremos Iremos a la mina Y cogeremos Materiales para Hacernos el suelo también Bueno Hasta aquí el video de hoy Dadle al like Y suscribiros Para no perderse en ningún video Y hasta el próximo episodio Adiós